Yo me estoy volviendo loco, la vía da mucha vuelta Yo me estoy volviendo loco, no sé si puedo seguir La vía da mucha vuelta, pero todas van a ti No sé si esto me renta, quizá voy a prescindir Yo sigo dándole vuelta No dudo niña, no dudo, tengo dependencia de tu amor El juro mira, yo juro que fue duro, intenté olvidarla y mira me pudo No dudo niña, no dudo, tengo dependencia de tu amor El juro mira, yo juro que fue duro, intenté olvidarla y mira me pudo Ya no entiendes creyendo que la vida es fácil Mira, yo no tengo un cuerpo, ni siquiera va a seguir Yo no tengo problemas y tú no me ayudas a salir Solamente tengo pena 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 No dudo, niña, no dudo Tengo dependencia de tu amor puro Mira, yo juro que fue duro Diste a olvidarle, mira, me pudo No dudo, niña, no dudo Tengo dependencia de tu amor puro Mira, yo juro que fue duro Diste a olvidarle, mira, me pudo La, 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 la Ay, yo me estoy volviendo loco No sé si puedo seguir La mía da mucha vuelta Pero todas van aquí No sé si esto me renta O quizá voy a prescindir Yo sigo dándole vuelta Loco, 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 loco Ay, ay, ay La vida da mucha pues 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 No dudo, niña, no dudo Tengo dependencia de tu amor puro Mira, yo juro que fue duro Diste a olvidarle, mira, me pudo No dudo, niña, no dudo Tengo dependencia de tu amor puro Mira, yo juro que fue duro Diste a olvidarle, mira, me pudo Lelelelelelelele